Sí, mira, el día 23 de agosto le llamaron a mi esposa que a mí me tenían secuestrado y que tenía que ir a dejar un dinero en un centro comercial de Kidiguala. Yo no estaba en casa en ese momento. Cuando yo llego a la casa, a mí me informan los trabajadores lo que había pasado. Inmediatamente yo me fui a buscarla a ese centro comercial, cuando nosotros ya no la encontramos. Posteriormente la anduvimos buscando en varios lugares. Entonces, cuando a mí a las cuatro horas después, a mí me llaman diciendo que tenían a mi esposa y a mis hijos secuestrados. Entonces, pues sí, ahí empezó el tormento y esperando las llamadas. Esperamos las llamadas, sí me estuvieron llamando que me esperara, que me esperara. Semana después me llaman dándome instrucciones que tenía que yo ir a dejar el dinero a un lugar que se llama Tlayahualco, de aquí de Guerrero. Se dieron cuenta que iba la policía ya conmigo y ya no pudimos contactarlos, ya no me llamaron. Hasta el día 27 de septiembre, donde nosotros ya dimos el dinero aquí en Iguala, en un lugar que ellos me dijeron. Y es la fecha en que no han, o sea, ya recibieron ellos el dinero, pero ya no han aparecido. No me han llamado hasta ahorita, no sabemos nada de mi esposa y de mis hijos.